¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves de vlog. Yo soy Diana y esto es Descarados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el vlog de Descarados. Mi nombre es Diana, para los que no me conocen y para los que de pronto regresan a este canal y me ven, ahora sí, me ven, pues, mucho gusto. Este video les va a gustar. Ahí les va el título. Parejas de youtubers lesbianas. Sí, sí, yo sé que en el último video hablamos de parejas de lesbianas famosas y muchos de ustedes me pusieron así, me llenaron los comentarios de, oye, pero te faltó no sé qué, no, oye, pero no sé qué. Tranquilas, tranquilas, bebés. Yo me he dedicado en estas últimas semanas a hablar muchísimo sobre la visibilidad lésbica, que, pues, en mi trinchera es lo que a mí me corresponde. Y creo que es importante resaltar los nombres de estas youtubers que no solamente se dedican a hacer contenido para YouTube, sino que, aparte de todo, son parejas y, como tal, se presentan ante YouTube. Entonces, el día de hoy vamos a ver estas parejas lésbicas de YouTube que tanto amamos. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles, por favor, que no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video y seguirme en todas mis redes sociales. Dicho esto, ¡comencemos! En el lugar número 5 nos encontramos con Ana Ivane Blocks. Este par de chicas es el ejemplo perfecto de que, a veces, las relaciones a distancia funcionan. De verdad, Ana es una chica española y Vane es una chica mexicana. Así es. Este sí es un amor de esos que rompió fronteras y cruzó mares, ¿saben? A mí, en lo personal, es una de las historias que más me gustan, historias de amor que me parecen muy bonitas. Y si quieren, para que se los cuento yo, ustedes vayan y vean en el video de nuestra historia, que les voy a dejar el link por aquí o que va a aparecer en la caja de información. Ahí está. Si no la siguen, es el momento de empezar a seguirlas. En el lugar número 4 nos encontramos con otra pareja española y ellas son de Vermouth. Sí, sí. Esa pareja que a mí me parecen utópicamente ideales. Bueno, pues así es. Marta y Sara manejan temas un poco más serios, lo cual me gusta. Digo, hacen de todo, pero usualmente intentan como mantenerse en una línea bastante seria, abordando temas como feminismo, visibilidad lésbica, cero machismo, todo contra el machismo, heteropatriarcado y demás. A mí en lo personal me parece que aportan muchísimo a la comunidad LGBT. Así que si no la siguen, por favor, síganlas, que es un disfrute verlas. En el lugar número 3 nos encontramos con un clásico, Rose and Rosie. Esta pareja de chicas que no solamente son novias, sino que ya se casaron hace tiempo, son un par de chicas británicas. Eso le agrega un acento mucho más chulo a esta fórmula lésbica. Una de sus grandes ventajas es que se les ha elogiado, y aparte que han ganado muchísimos premios, por mandar siempre un mensaje muy positivo y un diálogo muy abierto sobre temas LGBT. Aparte de hablar sobre temas LGBT, también tienen una línea que es como de videojuegos, hacen blogs, hacen retos, hacen challenge. La verdad es que está bastante completo, hacen de todo. Y bueno, son toda una institución prácticamente en esto de YouTube y sobre todo en parejas lésbicas. En el lugar número 2 nos encontramos con Alba y Dulceida. ¡Oh, sí! Aida Domenech, que creo que así se pronuncia, mejor conocida como Dulceida, es una vlogger de moda. Así comenzó ella en el mundo de YouTube, donde nos enseñaba lo que les ponía, y bueno, empezó a crecer y crecer y crecer, y es una máquina de hacer dinero esta mujer, muy inteligente y muy visionaria. Ella tenía una relación con un fotógrafo que de hecho creo que era el que le decía las fotos para su vlog. Cuando termina esta relación y empiezan a haber rumores, rumores de que estaba teniendo una relación con una mujer, viene ella y nos lo confirma en un video. Y entonces sale del clóset, se hace un desastre, todo el mundo se entera, críticas buenas, críticas malas. Y bueno, ella dijo, me vale, yo voy a mostrarme como soy y voy a apoyar a esta gente, ¿no?, refiriéndose a la comunidad LGBT, que tiene mucho miedo de demostrar quién es. Así que ella sale del clóset, nos presenta a Alba, y desde entonces su canal se ha vuelto, yo creo que aún más famoso, aún más controversial, y ha aportado mucha visibilidad a la comunidad LGBT, lo cual es digno de admirarse. A mí, en lo personal, son de mis parejas en YouTube favoritas. Y llegamos al primer lugar. Díganlo conmigo. Díganlo conmigo, porque estoy segura que todas sabemos quiénes son. Diamara. No, no es cierto. En primer lugar, ahora sí, dígámoslo juntas, Calle y Poche. Así es, Daniela Calle y María José Garzón, mejor conocidas como Calle y Poche. Estas dos chicas que a mí, en lo personal, me volvieron loca con su historia de amor. Y es que de verdad, merecería ser guión de una película de amor lésbica. Estas dos niñas, que son colombianas, se conocían desde los siete años. Desde los siete años eran amigas. Fueron creciendo, pasaron los años, empezaron a hacer este canal, donde antes de presentarse como pareja eran amigas, hacían retos, estaba bastante interesante, ambas muy talentosas, bastante artísticas. Y de repente, empieza a haber como ciertos rumores de que entre ellas dos hay algo más que una amistad. La gente, obviamente, presionó, 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 hasta el punto en el que ellas dicen, San, se acabó, vamos a salir de este clóset. Y entonces, salen del clóset y se presentan en un video que todo el mundo amó. En serio, se volvieron una cosa bárbara. Yo creo que después de que salieron del clóset y dieron a conocer su relación, definitivamente fue el boom del canal. Muchas personas que ya se identificaban con ellas, se sintieron diez veces más identificadas. Y bueno, ellas han sabido manejarse muy bien. Una historia de amor muy romántica, muy bonita, luchando por los derechos LGBT, haciendo contenido que nos ayude. Y a mí, en lo personal, a mí, en lo personal, tengo que aceptarlo. Su Rust Yourself Challenge lo tengo incluso en mi lista de Spotify. Me encantó ese video. Me parece que son dos chicas muy talentosas que, aparte de que se hayan unido en una relación amorosa, esa unión es realmente explosiva y es muy buena. Así que, sin duda, Calla y Poché se merecen las palmas en este video. Y bueno, este es como el top de las más, 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 más famosas que tienen números muy altos. Sin embargo, cada vez surgen y surgen y surgen más canales. Y no podíamos dejar a mencionar a otras tres chicas que a mí, en lo personal, me gusta bastante su contenido. En primer lugar, por supuesto, mis corazones adoradas. Pair of Ace. Pair of Ace, que son un par de chicas a las cuales yo amo, que forman parte del Boyo Squad, Brenda y Jimena. Si pueden, vayan y dense una vuelta por su canal, porque la verdad vale mucho la pena. Y es una pareja que yo espero, de corazón, que dure toda la vida. Otra de las parejas con las que espero poder hacer una colaboración pronto, ya lo hemos hablado y estamos en planes, con The Iname. Estas chicas son la onda. Aparte de todo, muy artísticas, cantan. Bueno, si pueden, dense una vuelta por su canal, porque de verdad vale mucho la pena. Y otra de las chicas y otra de las parejas que tiene que mencionarse son lesbiadas, que también aportan muchísimo contenido LGBT, evidentemente. También está Intablocks en México. Y bueno, creo que cada día vamos aumentando más y más y más en personas, en parejas, que deciden salir ante el mundo, mostrar su amor y hacernos cada vez más visibles. Así como están ellas, por favor, ustedes pónganme aquí abajo en los comentarios a qué otra pareja de youtubers lesbianas conocen, que se presenten como tal, como pareja, para poder empezar a seguirlas y hacer de esto una comunidad más y más y más grande. Pero bueno, mis queridos descarados, así con todo este amor y este derroche de lesbianismo que tenemos el día de hoy, me despido de ustedes. Ya lo saben, como siempre, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en redes sociales y compartan todos los videos del canal. Yo ya me voy, pero nos vemos en el próximo martes de reflexión. Les mando... Chinga madral de besos, pórtense muy muy mal, pero cuídense muy bien. Bye. Tum, 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 tum.